En muchos lugares del mundo, al menos en el hemisferio norte, hace pocos días hemos comenzado las vacaciones de verano. Supongo que tendrías muchas ganas ya de que acabara el colegio, yo al menos sí que las tenía, y bueno, y de que ahora llegue el verano. El verano que es un tiempo de vacaciones, un tiempo para descansar y para dedicar también a muchas cosas que a veces durante el curso no tenemos tiempo hacer. Sin embargo, nosotros nos vamos de vacaciones, pero hay dos cosas que no se van de vacaciones. La primera es el despertador. Sí, el despertador no se va de vacaciones. Yo entiendo que uno no se va a levantar a las seis, siete de la mañana como hacía durante el curso, pero tampoco sería bueno levantarse a lo que se llama comúnmente la hora católica, cuando Dios quiera. No me pongo el despertador y me levanto allá por las doce o la una, con un poco de dolor de cabeza, y entonces ya claro, es la hora de comer y no me apetece nada, y entonces además pongo mala cara a mis padres, y entonces luego ya estoy tan cansado que me he hecho una siesta, y así pasa el día, un día, otro día, otro día del verano, y acabamos agotados. No hemos hecho nada y además no hemos descansado en el fondo. Sin embargo, te animo a que pongas el despertador a una hora prudente, lógicamente, a lo mejor no a eso a las seis o siete de la mañana, pero sí a las ocho, nueve, diez, ¿no? Tampoco mucho más tarde. Y que pienses en tantas cosas que te gustaría hacer. Planes con amigos, con tu familia, algún hobby que te gusta, no sé, pintar, escribir, salir a dar paseos en bicicleta, jugar al fútbol, jugar al baloncesto, etcétera, ¿no? Tantas cosas buenas y bonitas que puedes hacer y que te descansarán muchísimo. Además de eso, como te decía, el despertador no se va de vacaciones, pero tampoco hay otra cosa que se va de vacaciones, que es la fe. Nuestra fe no se puede ir de vacaciones, no somos cristianos sólo durante el curso cuando vamos al colegio, sino también en verano. Y es un momento en el que, si lo sabemos aprovechar, tampoco de un modo muy complicado, es sencillo. Si sabemos aprovecharlo, podremos vivir y dar grandes pasos en nuestra fe. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, si te digo la verdad, poniendo las cosas importantes lo primero. Manteniendo esos ratos de oración cuando toca, en el momento en el que toca. Pensar, ¿cuándo puedo hacer un poco de oración? ¿Cuándo me viene bien este rato por la mañana o por la tarde? También, si tienes la costumbre, a lo mejor durante el curso, de ir a misa algún día entre semana, y si no la puedes también aprovechar ahora en verano, ir algún otro día, incluso a lo mejor quedar con algún amigo de la parcela, de la urbanización, del pueblo donde estés, y a lo mejor irte a misa en bicicleta si te gusta montar en bici o dar un paseo. Y son cosas que unen mucho, que hacen mucha amistad, y además estamos cuidando nuestra fe. Me acuerdo hace años, cuando yo era pequeño, un hermano mío que se había propuesto ir a misa. Y estábamos todos jugando al fútbol en el pueblo, un gran partido de fútbol de esos de verano, pero es verdad que hay muchos partidos de fútbol en verano. Y estábamos ahí, y de repente llegó mi padre, se ve que mi hermano le había dicho que le avisara, y le dijo, nos vamos. Y mi hermano, al principio se sobresaltó, pero luego se acordó. Dijo, es verdad, me voy. Y nos dejó ahí a todos. Y me acuerdo que varios del pueblo preguntaron, oye, ¿a dónde vas? Y sin miedo, mi hermano fue bastante valiente y dijo, me voy a misa. Entonces, pero a misa, te vas a misa, si hoy no es domingo. Sí, me voy a misa, luego vuelvo. Y es verdad que nos quedamos con un jugador menos, tampoco pasa nada. Luego volvió y seguimos jugando al fútbol. A mí eso se me quedó grabado de valentía y de saber poner a Dios lo primero. Partidos de fútbol, momentos libres, deporte, juegos, tenemos muchísimo tiempo en verano. A Dios le podemos dedicar un poco. Por eso, hazte un plan de vida en este rato de oración. Piensa en algunas cosas que vas a hacer durante el verano para que tu fe siga creciendo. Yo te animo a eso, un poco de oración, la misa, tal vez si puedes también el rosario todos los días, de vez en cuando la confesión, por lo menos, por lo menos una vez al mes, pero si puedes más, cada 15 días o cada semana, pues mucho mejor. Incluso si estás en el pueblo o en la playa, pues te vas un poquito antes a misa, el cura a lo mejor llega un poco derrapando porque viene de celebrar en otro sitio y le dices, perdone, si tiene un minuto y me confieso. Ya está, un minuto. Haces una confesión, aunque sea un poco más exprés, y ya te has confesado en verano. De este modo, tú y yo volveremos en septiembre con las pilas cargadas. Humanamente, habiendo hecho mucha amistad, habiendo hecho muchos planes, y también con las pilas cargadas con Dios. Te cuento una última anécdota del beato y futuro santo Carlo Acutis. Cuando hizo la primera comunión, sus padres habían comprado para, habían alquilado para ese verano una casa en un lugar de playa, cerca de Milán, y Carlo estuvo investigando en internet, como sabéis, sabía mucho de internet, y vio que el pueblo donde iban no había misa. Y él quería ir a misa todos los días, y le dijo a sus padres que cambiaran el lugar de veraneo. Así lo hicieron sus padres, aunque se resistieron mucho. Carlo le insistió muchísimo. Y fueron a otro apartamento, a otro pueblo, donde sí que había una iglesia donde había misa todos los días. Y Carlo estuvo yendo allá a misa todos los días. Es un pequeño gesto, pero que nos habla de la finura, del amor a la Eucaristía. Tú y yo queremos, y le podemos pedir ahora ayuda al futuro santo Carlo Acutis, que nos ayude a cuidar a Jesús también durante este tiempo de verano. Y así volveremos en septiembre con las pilas cargadas, con muchos buenos propósitos para cumplir también durante el próximo curso. Y de modo especial se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!